En el mes de noviembre hicimos una presentación, nos invitaron a postularnos como, bueno, premios a excelencia, es un premio que se entrega en España, en la FITUR, que es una de las ferias más importantes a nivel mundial. Y en este caso, hace 17 años que ellos, previo al inicio de la feria, hacen distinto tipo de presentaciones y premiaciones. Esto es para Iberoamérica, es decir, tanto para Europa, perdón, todo lo que es América Latina y en el caso de España, y en particular a nosotros, bueno, nos invitaron por el tipo de producto que tenemos. De hecho, bueno, participamos y lo hicimos de una forma casi espontánea, no teniendo demasiada expectativa, y nos encontramos justamente que en los primeros días de enero se nos comunicó que estábamos siendo, habíamos sido galardonados con esta distinción de premios a excelencias turísticas. Lo más interesante, tal vez que en el caso de Argentina hubo solamente tres premios, uno fue al Ministerio de Turismo por el programa Previaje, el segundo al INPRO TOUR, Instituto Nacional de Promoción Turística, por la página web, y en el caso nuestro, bueno, por el emprendimiento en sí. ¿Cuándo se haría el reconocimiento? Ya se hizo, esto se hizo el miércoles pasado, y como nosotros no pudimos participar, en nombre de la empresa lo recibió uno de los integrantes de la comitiva del INPRO TOUR, que estaba en este caso allá en Madrid. Así que bueno, por demás de contentos, orgullosos, luego de una época tan difícil y tan dura como nos tocó vivir en pandemia, que hoy por hoy, al menos un reconocimiento de este estilo que va a estar seguramente resonando en toda Europa, creo que no solo nos pone orgullosos a nosotros, como en este caso Tren del Fin del Mundo, sino a la ciudad y obviamente a la provincia. Gracias. 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 Gracias.